Tengo 49 años, la verdad es que mi mamá me había votado a los 10 años en el centro y de ahí para acá llevo 39 años físicos en la calle donde solamente Dios, Calle y yo y pues de momento tengo 39 años que llevo en la calle Me siento bien y pues tratando de hacer un proceso exitoso para poder salir adelante y poder dejar las calles Dándole gracias a Dios, a la Registraduría, también a la Secretaría porque a la hora que ustedes han sido para asumir ayuda y un verdadero apoyo para poder seguir adelante con este proceso Con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Registraduría del Estado Civil avanzamos en una nueva jornada maravillosa en donde le pudimos entregar cédulos a personas que en el pasado dormían y habitaban la calle Personas que después de un proceso social, médico, muy personal, abandonaron la calle y hoy están con sus familias Un documento indispensable que les va a permitir no solo acceder a salud, sino buscar trabajo, empleo, emprendimiento y o educarse Con ese documento tenemos acceso a trabajo real a que no hay como uno trabajar dignamente y ganarse el bocado con el suor de la frente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!